Debatir sobre los temas de difusión cultural, apoyo a la creatividad, a las artes escénicas, apoyo a la danza, vinculación con la educación y un sinfín de cuestiones análogas, son materia sin duda de una debida y necesaria reflexión profunda. Intervengo en este punto del orden del día para reconocer un paso en la consolidación del fortalecimiento de la promoción y difusión de la cultura y dejar en claro que los artistas son entes profesionales y que viven y tienen todo el derecho de hacerlo del producto de su actividad artística. Debo admitir que no se logró todo lo que se buscaba en este momento, sin embargo existe el compromiso por parte no solamente de los diputados de la Comisión de Cultura sino del seguimiento y del apoyo que ha mostrado el diputado Emiliano Ramos quien es presidente de la Comisión de Hacienda en este tema y además al final me gustaría mencionar diputados que se han sumado a este trabajo. Aprovecho también para mencionar y hacer una reflexión que es muy importante y que es un tema que a lo largo de estas reuniones que hemos tenido con diversas organizaciones tanto del municipio de Otompe Blanco como a nivel Estado este es un cuestionamiento que nos han hecho. Este aumento de los 500 millones de incremento a la cultura en el presupuesto de egresos de la Federación con programas específicos que trabajan con reglas muy claras y que podrían permitir paliar un poco que el Instituto de la Cultura y las Artes de nuestro Estado tenga hoy un presupuesto menor al año pasado hasta este momento aclaro porque no estamos votando ese tema pero va de la mano por eso lo hago mención. Este incremento está específicamente destinado al programa S268 que incluye apoyo a instituciones estatales de cultura precisamente apoyo a la infraestructura cultural de los estados apoyo a las culturas municipales y comunitarias apoyo a las ciudades mexicanas como patrimonio mundial apoyo a las comunidades para la restauración de monumentos y bienes artísticos de la propiedad federal y apoyo a festivales culturales y artísticos tal como lo señala en el anexo 43 de las ampliaciones al ramo 48 de cultura. Ahora la gran expectativa que tenemos todos y que sobre todo tiene la comunidad artística interesada es el saber cuándo y cómo se van a aplicar esos recursos sobre todo estos recursos que vienen directamente de la federación sin embargo tenemos que decir que este aumento del presupuesto para el sector cultural es algo coyuntural no es estructural es decir, no se puede hablar de una descentralización de la cultura solo por irte a otro estado u otro municipio la cultura y sus expresiones, amigos y amigas forman parte esencial en el desarrollo del humano en el desarrollo de los seres en el desarrollo de nosotros como individuos y como sociedad y como colectivo pues a través de ellas expresamos nuestras ideas nuestros sentimientos y nuestros pensamientos la Comisión de Cultura está comprometida con seguir revisando lo que sea necesario a fin de dotar de mejores condiciones a nuestros artistas locales a nuestros creadores de Quintana Roo y seguiremos en esa misma línea de trabajo quiero aprovechar para mencionar el trabajo que hemos llevado a cabo con estas organizaciones precisamente tengo en la mano la minuta firmada por todos los miembros de la Comisión de Cultura me gustaría mencionar el diputado Ramón Javier Padilla Balán la diputada Teresa Sonia López Carriel la diputada Eugenia Guadalupe Solís y el diputado Raimundo King de la Rosa también quiero hacer una mención para la diputada Adriana Chan Canul quien juntos hemos estado trabajando en estas reuniones con nuestros asesores y este logro que tuvimos hoy es parte de lo que venimos y vendremos trabajando porque vamos y adelanto y esto va para los teatreros y la comunidad artística que está hoy el día de hoy aquí con nosotros escuchando este dictamen que vamos a aprobar que estaremos y estamos ya trabajando para modificar ciertos artículos de la ley de cultura del estado de Quintana Roo así mismo irá de manera vinculante con la de Hacienda esto es importante porque es un reclamo social que nos ha hecho los grupos culturales del estado de Quintana Roo que hoy por hoy tienen voz en este congreso y lo estamos demostrando de esta manera y seguimos para adelante es cuanto y muchas gracias